Recreación, deporte y capacitación para el trabajo en el parque de la horqueta acá en Siloé, Cali, Colombia. Unos basquetbol, otro fútbol y las otras, la capacitación en manualidades. ¿Qué pasó? ¿Ninguna tienen? Ella la lleva. Pero mañana que tenemos la clase con ellas de costura, fue tomar alas. Pero ¿a dónde era que los guardas? ¿Entonces no va a quedar aquí mismo? Ya me voy. La vecina se ha usado para echar gracias a todos los representantes. A ver, se le puede echar veces hasta los meses. Pero, como le digo, corriendo la cronaca. Sí, sí, sí. Pero yo no le digo. Y después de la vecina, ¿qué he echado? Ya la vecina se ha echado. Lo que menos son los que le han ayudado. Esperen que me le está viendo. A mí no la vacina. O sea, ¿a esto no le puede echar un poco a la vecina? Si usted quiere, sí. ¿La vecina para qué se usa? Para que quede un pino, usted lo pueda lavar. Si esto es el ensucio, con la vecina se puede lavar. ¿Se puede lavar? 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 ¿Se puede lavar?